Y acá en Buruguyá estamos atrás del escenario y acá la gente de Sangre Payurera está presto para presentarse en el escenario. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo estás, Chachamigo? Un placer poder saludarte a vos, bueno, a todas, a todos tus seguidores que son un montón, contentos de poder estar en Buruguyá. Y seguramente que con un repertorio que siempre característico, bien tradicional, que nos están por deleitar en este momento. Sí, sí, venimos con algunos clásicos de nuestro repertorio de Sangre Payurera que tiene 18 años más o menos, pero también con algunas canciones nuevas que estamos incorporando al repertorio, siempre con la intención de compartir con la gente, de tratar de, en la celebración, proponer también alguna letra para reflexionar juntos, unida y vuelta, ahí así que contentos. Y me acabás de contar que tu disco está pulsando las dos hileras, digamos que sí, acá el maestro le está dando unos acordes para que vaya aprendiendo, ¿no? Sí, en realidad tenemos dos acordeonistas en el grupo, futuros acordeonistas, digamos. Uno es Juan Cruz, mi hijo, y el otro es Benicio, el hijo de Marito, justamente el acordeonista. Y bueno, él es el que le está enseñando ahí los primeros pasos, a los dos tienen la misma edad, tienen nueve años, así que tenemos ya el corazón contento, porque se identifica con nuestra música. Y él estima que los hombres lo aprendemos a mirar y reparando en los otros hacemos nuestra verdad. Con una joya infinita buscamos amontonar Mientras mantenga nos grita feliz el que tiene más Si creemos y decimos que Dios sabe lo que hace Lo que ha dado nuestro pase nos debería enseñar Que es una forma de hablar que tiene Dios tan sencilla Que a una flor una semilla es siempre una maravilla Para el que aprendió a vivir Que lastima que el cristiano se olvide de la lección Y hasta se vuelva inhumano pensando en la diversión Que lindo si la guitarra se casa con el telón El laburo con la farra y el rezo con la acordeón Si creemos y decimos que Dios sabe lo que hace Lo que ha dado nuestro pase nos debería enseñar Que es una forma de hablar que tiene Dios tan sencilla Que a una flor una semilla es siempre una maravilla Para el que aprendió a mirar Buenas noches mi gente querida Buenas noches mi pueblo chamamesero Realmente un placer Una felicidad Como todos los años volver a verlos Volver a encontrarlos Como siempre con la bandera De nuestros héroes de Malvinas Proponiendo la causa como referencia Para poder reflexionar en conjuntos con esta poesía Que lastima que haya gente Legítimos hijos del suelo Que sientan como extranjeros Pues todavía hoy piensan Que es rebajarse Que es vergüenza Sentir las cosas del pueblo Solo es culto y refinado Los que nos mandan de afuera Si es de etiqueta extranjera Da estatus Nivel social La conciencia nacional Para esa gente Es oncera Miran y admiran lo ajeno Lo suyo no quieren ver Y hasta su forma de ser Es copia yanqui o europea La canción de cuna es ajena Santa Claus, Papá Noel Baby Shower Es extranjera su forma de pensar Y su forma de sentir De espaldas a su país Viven soñando otros cielos Solo es exquisito O muy bueno lo de Nueva York o París Es pecado ir tierra adentro El interior conocer Eso le quita a nivel La onda La onda es viajar a Europa Con leyendas en la ropa Y por supuesto En inglés En su patria son extraños Cerebros colonizados De conciencia esclavizados A sabiendas o inconscientes Sometidos mansamente Al agresor importado Señores En la tierra De Salvador De Juan Carlos De Eustaquio Pape Viño En la tierra Donde respiramos el chamamé Con mucho respeto Alzo mi voz De protesta Y le digo a todos esos Por respeto a los ancestros Y a los criollos de este suelo Ya que aceptan lo extranjero Que no desprecien lo nuestro Déjense de mirar engañosos espejismos Asuman con optimismo La identidad clara y propia Dejen de ser malacopia Para ser ustedes mismos Seamos de una vez argentinos Recobremos la identidad Será Será entonces realidad Lo que el himno ha proclamado Brucuyá Será entonces realidad Lo que el himno ha proclamado Y es Y es el grito sagrado Mi gente El grito sagrado De libertad Libertad ¡Viva la patria!